Música Mientras esperan que se disiple un poco el humo Ya arranca el partido aquí en Agutín Arrancó el partido señores Ya movió el equipo de Atenas de Río Cuarto Bueno, bajo esta Intensa niebla que ha dejado El humo que lanza La banda de acción juvenil Los marcadores en blanco por ahora Pero hoy un tiro libre importante A favor del equipo de Trullet Tiro libre que lo va a pegar Finalmente Aymar juega por bajo Mara del Sol y se mete en el área No, 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 no Todo invalidado, todo invalidado Hay banderín en el aire Hay banderín en el aire Hay posición fuera de juego De Mainero aparentemente Marca el juez de línea cuando se metía Por el sector izquierdo Hay una tarjeta amarilla también en el aire Todo invalidado Entonces cuando Medio de esa y región En el equipo de La Autorotrujés Ahí va buscando nuevamente El ataque del equipo de Fuenile, Benile Se va complicando con el Sol Y se mete en el área Por el costado de derecho No molesta, no molesta, no molesta el número 6 El jardín Iba del Sol y quería avanzar Y no lo dejaban avanzar Era amarilla me parece, ¿no? Eso es lo que le está pidiendo Ringo Al árbitro del partido No lo dejaba avanzar Lo agarraba desde la cintura Del hombro De todos lados En definitiva Claro, penal para Acción Juanil 17 minutos de la primera etapa Hay penal para Juanil Ezequiel Bardín Arquerazo por cierto Del Sole Delantero impecable Va Nicolás Del Sole ¡Gol! 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 De Acción Juanil Al costado A la derecha de Del Sole A la izquierda de Bardín Que le alcanzó a rozar Con la punta de los dedos ¡Gol! ¡Gol para el aburinegno! Nicolás Del Sole El 7 de Juanil Marca Juanil 1 Atenas Sina Y en 20 minutos En realidad los 17 Abriendo la cuenta Nicolás Del Sole De penal Ahora ataca a Atenas Pelota que va buscando Portel Portel el arquero Que le alcanza a desviar Bustamante Que lo desvía Con lo justo Era una especie de penal Estaba Portel Ya en el punto del penal La empuja Y Bustamante Que la saca Para un costado Galloso Que va Buscando la combinación En la vital de la cancha Para el número 8 Da la armenina Toca y toca El equipo de Atenas Se va metiendo De a poquito En campo de Juvenil Pelota en el punto del penal Disparo loco ¡Desviado! ¡Desviado! Pero por muy poco Pasa Cerquito Del poste derecho Se dispara Del hombre de Atenas La gana de Juvenil 1 a 0 Ya nos disponemos A presenciar Los segundos 45 minutos Bien Vamos con nuevamente El equipo de Atenas Ahora pero responde De cabeza El jugador de Fenoglio Insiste El equipo de Atenas Pero responde Todo lo que se mueve Lo va sacando Desde el fondo El equipo grinegro A pelota Para el Sol Estabilitado Gol 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 Dejó venir ¿Cómo quedó Bardín? ¿Cómo quedó Bardín? Quedó plantado En el piso El arquero Bardín Ante la gambeta Del Sol De cara Cara A cara Se encontraron El número 7 Nicolás Del Sol Con el arquero Bardín No había otro jugador No había otro jugador Que lo marcara Del Sol Pico habilitadísimo El número 7 De Juvenil Se encontró Con el 1 De Atenas Bardín Se quedó mirándolo Nada más Con la gambeta Lo dejó pagando Lo dejó plantado Lo dejó como un espectador más Al arquero experimentado De Atenas Del Sol 15 minutos De esta segunda etapa Juvenil Otra vez Del Sol Le gana Atenas Por 2 a 0 Lo insisto nuevamente En el equipo de Juvenil Aparece Del Sol Juega para Aymar Aymar Que abre el juego Para que aparezca Meniles Debajo de la tribuna alta Meniles Juega para Aymar Destaco para Meniles Cerca Cerca del temblor Sale Atenas Desde abajo Le pegó con la de palo Meniles Con la derecha Una buena combinación Ahí con Aymar Se la dejó servida Para que le matara al arco Pero claro Le pegó con la menos Xavi Ataca Atenas Va Barbosa Abajo Bien ¿Quién es este? Fenóvil Finalmente la va sacando La manda A la mitad de la cancha Para que vaya El ataque El ataque nuevamente Del Sol Del Sol Lo marcan Se hace el autopase Del Sol Por el costado derecho Pero finalmente se estapa Con una presencia Boyola Queda en el camino Boyola Se levanta Del Sol Por el centro Ahí está Bardín Bardín Grande Bardín Se hace Grande Bardín Estaba Alejo Mainero En el punto De penal Un remate Muy potente De zurda Cruzado El palo izquierdo Del 1 De Atenas Los de Blanco Ahí va buscando el juego El futbolista Barbosa Ahí está Mente Falta Le venía agarrando el brazo A Rigo Rigo Que pone la pelota Hacia delante Atención Si viene el tercero Se mete Al Sol Sale el arquero Sale el arquero Abajo Hasta tener esa pelota Y después descarga Ahí la busca nuevamente La gente de Atenas Se pone lindo En la partida Va a ganar Recuvenil Por dos tantos Contra cero Aquí en de esa Pelota para Del Sole Otra vez Mirá Del Sole En campo rural Del Sole Que sigue Del Sole Que pasa uno Vamos saltando Para Aymar Aymar Que la suelta Kevin Go 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 Los tres Los tres Estaban ahí Para armar El castillo De la victoria El castillo Del triunfo Uno puso La arena El otro La palita Y el otro El baldecito Para conquistar La tercera De la noche Go Y el baúl Y el baúl El baúl La urinegro Kevin López 40 minutos De este partido Le gana Atenas Por tres tantos Contra cero 42 minutos 42 minutos De esta segunda etapa Juvenil Está ganando Más tranquilo Todavía Tres tantos Contra cero Pelota Para del sol De pica Militado Nuevamente Va por el costado Izquierdo Ahí está Del sol Se mete Del área Para Farías Pegó en el palo El disparo De Rigo Y después Gol 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 De juvenil Juan Marcelo Aymar El último En tocarla Qué manera De pelotear Ese arco Una Que pega en el palo La otra Que la saca El defensor Consecutivamente Dice Bueno La tercera Es la vencida Y ahí Estaba Juan Marcelo Aymar Para pegarle Un zapatazo Potente Para botar La pelota En flor La red Del ex Juvenil Ezequiel Gardín La gente Que se pone Contenta La gente Que se ilusiona La gente Que festeja La gente Que se saca La capucha Para aplaudir Mejor 43 Ya gana Guste y golea Este acción Juvenil Aquí en su cancha Por esta sexta fecha Del torneo Apertura 20 22 El juvenil Está muy atento Señoras y señores Final 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 No Córdoba Está cada día Más linda Te invito A que nos visites Y disfrutes De los espacios Que recuperamos Para vos Creamos las supermanzanas Para que puedas Recorrer Cómodamente Nuestro patrimonio Cultural Y religioso Pusimos en valor La costanera Engalanando nuestro río Con un corredor Magnífico De arte urbano Que te va a deslumbrar Recuperamos Nuestro hermoso Jardín botánico Y el muralismo Llenó de colores La ciudad Además Vas a poder disfrutar De eventos artísticos Museos Hoteles Y gastronomía De alta calidad Visitanos Vení con tu familia Vení con tus amigos Vení Córdoba te espera Cada día Está mejor Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora